5 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta Ya están las hojas por aquí anunciando otoño ¡Ay, ay, ay! ¡Lalalalalala! He tenido que ponerme el jersey a la sombra, cuidado, ¿eh? Al sol te ha habido zorras y... Bueno Vamos a ver si lo vemos a ver, vamos Mira ¿Eh? Que bonito, que bonito, por Dios Vamos a ver una fotito así para que... Buen día, ¿no?